En la actualidad se continúa con las obras de pavimento rígido en la vía hacia el aeropuerto y la Florida. La ejecución del proyecto parece tener algunos retrasos, que podrían también ampliarse por temas de lluvias. Sin embargo, se continúa según se ha manifestado desde la Secretaría de Obras Públicas con la proyección fijada, considerando incluso que deberá esperarse el tiempo de secado. Este proyecto tiene un avance más o menos del 70%, actualmente falta un porcentaje de las placas y falta la construcción de todas las cunetas y los bordillos. El día martes tuvimos visita por parte del INVIAS, vino la coordinadora a nivel departamental a nivel Antioquia y nos acompañó además la interventoría que es contratada y pagada desde la misma entidad. Todo lo que son las placas están finalizadas para el 17 de este mes. La construcción de las placas es permitir ya que estas placas con la resistencia, que son 28 días, y mientras tanto se irán realizando el tema de cunetas. Pedirle un poquito de paciencia a la gente porque son pavimentos rígidos, estos pavimentos requieren que el pavimento coja resistencia para que dure los años que tiene que durar. De otro lado, se están consolidando los procesos para la reposición de varias placas de la avenida Capitán Franco, que han sufrido deterioros evidentes en muy poco tiempo. La superficie de rodadura en algunos casos ya no tiene pavimento. En este caso, el contratista que pavimentó estos sectores deberá asumir la intervención porque los materiales utilizados parece no proporcionaron una duración ideal y terminó en pésimas condiciones. También se tuvo la semana pasada una reunión con el contratista, con la interventoría de la Capitán Franco, donde se llegó a unos compromisos de que se van a organizar las placas malas. También nos llegó un informe de la Contraloría donde se hacen unos hallazgos con este contrato y donde se informa sobre que efectivamente hay unas placas que se deben de reponer y hay una pérdida de recursos en estas placas, pero como le informó a la comunidad horraeña, lo que se decidió es que el contratista las va a intervenir en las próximas semanas. A la expectativa del desarrollo de estas obras, deberán asumirse el control y vigilancia necesarias en aras de una ejecución responsable y afina los estándares de calidad deseados, con la resistencia ideal para que no hayan fallas en las vías que se consolidan en un factor determinante para la libre y oportuna movilidad.